Hola chicos, vamos a hacer un ritmo con vaso que también tiene canto, es bastante difícil pero lo vamos a explicar de a poquito y bueno, lo vamos a sacar. Tiene tres partes, yo ahora las voy a tocar y cantar las tres partes. La primera parte está dividida en tres también y la segunda y la tercera es solamente una. Bueno, dice así... Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, la la la, izquierda, la la la, derecha, la la la, izquierda, la la la. Yo no soy fácil, soy muy difícil, yo no soy fácil, soy muy difícil. Si te concentras, lo sabrás. 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 Prenda, prenda y ya está. Prenda, prenda, prenda y ya está. Muy bien. Bueno, ahora la explicación. La primera parte es la más difícil y también está dividida en tres. Es así. Pa, 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 un, pa. ¿Sí? Voy a empezar con la mano derecha o... Sí, con la mano derecha es mejor. Sería derecha, izquierda, derecha, agarro y golpeo. ¿Sí? Entonces, pa, 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 un, pa. ¿Sí? Otra vez, con la mano derecha empezamos. Pa, 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 un, pa. Ahora, con la mano que tengo, el vaso, voy a golpearlo, que es la mano izquierda. Si yo estoy al revés que ustedes en espejo. Entonces, izquierda. Pa, 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 un, pa. ¿Sí? Es igual, pero al revés. Entonces, volvemos a empezar. Derecha, izquierda, derecha, izquierda y agarro. Ahora la izquierda. Ta, ta, un, pa. Entonces, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos más lento. Pa, 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 un, pa. Izquierda, pa, pa, un, pa. Derecha, pa, pa, un, pa. Izquierda, pa, pa, un, pa. ¿Sí? Bien. El segundo canto es. Derecha, la, la, la. Izquierda, la, la, la. Derecha, la, la, la. Izquierda, la, la, la. El ritmo es igual, pero cambia el canto. Y por último dice. Yo no soy fácil, soy muy difícil. Yo no soy fácil, soy muy difícil. ¿Sí? Bien. Vamos con el ritmo número dos. El ritmo número dos es. Si te concentrás, lo sabrás. Paso por arriba. Pa, 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 un, pa, pa, un. Si te concentrás, lo sabrás. Si te concentrás, lo sabrás. Este es fácil, si te concentrás, lo sabrás, si te concentrás, lo sabrás, ¿sí? Es fácil. Y el número tres es papá, papá, dos y uno, papá, papá, un, dos, un, papá, papá, un, dos, un. Sería ritmo, ritmo y ya está. Ritmo, ritmo y ya está. Ritmo, ritmo y ya está. Bien, entonces el ritmo dos y el ritmo número tres son fáciles. El que es más difícil es el uno que le tengo que dedicar más tiempo. Pueden ir frenando el video. Bueno, mucha suerte. Besos.